A todos, la primera del programa Partida En la primera carrera del programa Parejita, la prueba Luis de Grey, que hoy partió bien Va a la delantera Apisto por dentro viene a perseguirlo Con el caballo Gregoriano También viene avanzando por la parte exterior De la pista, el caballo Jogure Hay cuatro ejemplares luchando Por el primer lugar, destaca Jogure Y se va a la punta Apistos, corre en el segundo, Gregoriano en el tercero En el cuarto, Luis de Grey Y en el quinto, Mágico Luego viene avanzando por la parte interior De la pista, el caballo Don Víctor Los primeros 400 metros En la primera carrera del programa Pasó Apistos El número uno a dominar la prueba Jogure, corre en el segundo Gregoriano en el tercero, Luis de Grey En el cuarto, en el quinto, Mágico Luego el caballo, Don Víctor Y anda Quinterra En el último lugar, con Blue Marlin Cuando vienen a la última curva Se escapa el número uno Apistos en el primer lugar Cuando entran en la recta final En la primera carrera del programa Con el uno Apistos dominando la prueba Jogure corre en el segundo En el tercero, Gregoriano Porque el número uno Se dirige hasta la raya Con pinta de ganador En la primera del programa Jogure pelea con Gregoriano En el segundo lugar Viene mejorando Quinterra para esa posición Porque esto se acabó Galopando el número uno Apistos número uno Segundo Jogure, tercero Quinterra Cuarto Gregoriano Quinto Mágico Penúltimo Don Víctor Último Luis de Grey Y ahora es que viene pasando El número seis, Blue Marlin ¡Gracias!